En condiciones habituales, pues ya desde hace varios días traíamos nosotros más de 128 copatrocinios, que serían las dos terceras partes de toda la membresía de la ONU, la mayoría calificada, que es lo que se requiere en situaciones complejas como la que vivimos para que haya una adopción por parte de la Asamblea General. Sin embargo, en virtud de que estamos funcionando con las limitaciones del caso, lo que procede ahora es que nuestra propuesta, que va copatrocinada por 161 países, se someta a lo que se conoce como un procedimiento de silencio, es decir, se dan 72 horas para que todavía si algún país, alguno de los 193 países que tiene la ONU, quiere decir algo o se opone, lo objeta, lo pueda decir. Este plazo empezó a correr el miércoles por la tarde y vencerá el lunes próximo a las 5 de la tarde. Sin embargo, todas las señales que percibo y dada la gran aceptación que ha tenido la propuesta mexicana, la verdad es que ahora sí estoy, digamos, no de ninguna manera triunfalista, pero sí veo el horizonte cercano. Creo que la propuesta que usted planteó hace algunas semanas en el G20 está con todas las posibilidades para que a partir del lunes se adopte formalmente como una resolución de la Asamblea General. Por lo pronto, presidente, creo que ha sido motivo de gran satisfacción para todas y todos los mexicanos.